Colegiala de mi vida Te has ido lejos aunque estés en otros brazos de mi no te has de olvidar Para mi compadrito Rigoberto y Manuelito Yupa en los Estados Unidos ¡Oshah! Y esto va para todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión ¡Gracias amigos! Colegiala de mi vida, colegiala de mi vida Olvidarme no podrás Cuando vayas al colegio, cuando pases por el parque siempre me recordarás Aunque te hayas ido lejos aunque estés en otros brazos de mi no te has de olvidar Y ahora sí, ya me voy Promesa de vida ¡Gracias! Ahora sí, ya me voy ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!